Nos acompaña esta mañana, como acaba de decir Augusto, para la entrevista política el congresista de la bancada, Prista Javier Velázquez, que es quien. Mario, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. El congresista Marco Arana, líder del Frente Amplio, ha dicho que ellos están buscando iniciar una nueva moción, o impulsar, mejor dicho, una nueva moción de vacancia al presidente Cuchingi. Esto, por el indulto que ellos consideran, fue negociado. Ahora, ¿ustedes se ven respaldando una iniciativa de ese acorde? Bueno, no hemos conversado, pero personalmente, no voy a apoyar en ningún caso, apoyé la primera, pero no apoyaré por dos razones, una formal y una de fondo. La formal es que el indulto puede ser cuestionado, y ya los que están en ese acuerdo están en la corte o van a plantear una acción en el tribunal. Pero el indulto es una facultad constitucional del presidente. Exactamente. Entonces, ¿en qué parte de las causales de vacancia? Claro, pues entonces es un despropósito, es un contrasentido lógico-jurídico. Ese es el tema, el primero. Formal. Y el de fondo. Él dice que es incapacidad moral, por favor. Primero. Y segundo, el tema de fondo es que yo lo he escuchado ayer decir que la estrategia de Frente Amplio para promover la vacancia de PPK tenía como propósito romper fuerza popular, partirlo en dos, y también, evidentemente, mostrar el carácter lobista del presidente. Entonces, yo creo que la institución de la vacancia presidencial no la podemos manosear, ni mucho menos llevarla al nivel de la importancia que pueda tener, inclusive la interpelación. No. Y segundo es que hay que tener una vocación democrática, pues. Nosotros auspiciamos la vacancia. Sí. La hemos sustentado, hemos revisado que se garantice el debido proceso. No prosperó, no ganaron, pero no hemos tenido los votos. Ni siquiera dentro de su propia bancada. Así es, exactamente. Entonces, no se ha ganado. Entonces, hay que dar vuelta a la página. Porque si vamos a seguir vacancia tras vacancia, semana tras semana, entonces el país está parado. Y yo creo que eso no es responsable y serio, ¿no? Ahora, usted decía, hay quienes cuestionan el indulto. ¿Ustedes lo cuestionan? ¿Usted en particular lo cuestiona? Mire, yo, la verdad, yo creo que cuestiono la forma. Creo que ha sido una evaluación, porque no hay que pecar tampoco de soberbios. Entonces, me parece que el haber adelantado, el haber el día viernes 15, haber en la mañana dado cuenta de la moción de solicitud de vacancia, en la tarde haberla aprobado, haberle dado dentro de los 3 y décimos días, 4 días para que el presidente se defienda, eso hizo ver que había mucha angustia, mucha precipitación en el Congreso. ¿De parte de quién? Del manejo de la mesa, especialmente el presidente del Congreso. Entonces, cuando le hemos debido, si decía el reglamento entre el 3, el tercero y el décimo día, hemos de dar el máximo, para que no pueda tener el argumento, porque lo que hizo que la gente dudara de este procedimiento, que fue absolutamente constitucional, era que fue muy precipitado y que queríamos empujar. ¿Usted cree que si le daban 10 días, habrían conseguido más votos a favor de la vacancia? Yo creo que sí, porque muchos de los argumentos que se limieron fue el famoso debido proceso, pero no se violó el debido proceso, sino que se utilizaron los plazos más cortos que establecía el procedimiento de la vacancia por incapacidad moral. Pero si bien, digamos, esto que estamos diciendo es especulativo, habría habido más o menos votos, lo cierto es que la sensación entre el primer día en que se habló de la vacancia y el día que se votó, es que esos votos a favor de la vacancia se iban perdiendo. Es decir, que conforme más días pasaban, menos votos tenía la vacancia a favor. Claro, es que... Entonces, si nos íbamos 6 días más... No, 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 yo también podría pensar... No, por eso digo, es materia de especulación, pero eso es lo que... Yo podría pensar lo siguiente, en el sentido de que el fujimorismo se confió de la solidez de su bancada, garantizaba, de los 72 votos, garantizaba casi 69, porque sabían que Kenji y habían dos, tres personas con licencia, en ningún caso, hasta el último, se pensó en el supuesto fraccionamiento de la bancada. Y segundo, es que había una bancada como Alianza para el Progreso que ofreció apoyar y no apoyó. Pero bueno, cada uno tomó su decisión en el debate. Y a la luz de los argumentos y a la luz de los hechos que se comenzaron a argumentar, uno de ellos fue el debido proceso, que se quería apresurar. Y creo que evaluando las causas por las que no prosperó, hay que tener mucho cuidado cuando pongamos en marcha un procedimiento tan delicado como este, pero no hubo de ninguna manera violación al debido proceso, ni mucho menos al reglamento de la Constitución. En lo formal, volviendo al indulto, le parece a usted que, ya dijo, es una facultad presidencial y no se puede intentar vacar a un presidente por ejercer una facultad que la Constitución le concede, pero las cosas que quiere observar ahora en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la circunstancia de que determinada persona médico estuviera presente en la Comisión Evaluadora y todo eso, ¿le parece que constituyen problemas que podrían dejar sin efecto eso? No, en parte, la decisión del 24 tiene dos aristas. El indulto, el indulto humanitario que tiene que ver con la condena de los 25 años y la gracia que tiene que ver con prácticamente sobrecer o archivar el caso de Pati Vilca. En el caso del indulto, salvo que apareciera una prueba falsa, o sea, una opinión médica falsa, podría el presidente revocar esa decisión. No hay que olvidar que es una atribución presidencial, no es un derecho del beneficiado, no es un derecho. Por eso no puede plantear acción de amparo, qué sé yo. Entonces, salvo que eso supiera, que sucediera ese supuesto negado, esa situación se puede revertir. El indulto, la gracia. En el tema de la gracia es discutible. Es discutible porque como es un procedimiento abierto, la Corte Interamericana no se ha pronunciado sobre los derechos humanitarios. Lo que sí se ha pronunciado, y es un caso que yo conozco, es por ejemplo en el caso de los Marinos del Frontón, cuando se ha discutido este delito que han cometido los cuatro miembros del Tribunal Constitucional, incluyendo el tema de lesa humanidad, es que la Corte Interamericana ha establecido, y tomándolo como parangón, es que no se puede invocar la prescripción u otra figura para impedir que los hechos se conozcan. O sea, la famosa llamada impunidad. Entonces, como esto es un procedimiento abierto, entonces la corriente que ha tenido la Corte siempre es impedir que bajo estos mecanismos se pueda cerrar un procedimiento sin que se conozca la verdad. El derecho que tienen las víctimas para conocer la verdad de lo que pasó con sus deudos y la obligación que tiene el Estado de informarle al país qué sucedió. Pero yo creo que si estas situaciones están garantizadas, yo no veo la razón por la que la Corte Interamericana tenga que revocar este indulto dado de estas dos aristas, ¿no? Con presidencia de eso, ¿usted les cree al gobierno y al presidente Kuchinje en particular y al primer ministro y, por otro lado, a Kenji Fujimori cuando dicen que este indulto no es producto de una negociación? Claro, justo leí tu columna el día sábado y la verdad que tú, como bien lo has dicho tú, lo único que le faltó quitarle a este cambalache es la etiqueta del precio. Entonces, no tengo un índice, una evidencia, pero las fechas, los hechos, yo he venido opinando hace año y medio que por ver, como veía cómo se deterioraba la enfermedad del presidente Fujimori, este beneficio se debía otorgar, pero era una prerrogativa exclusiva del presidente. Ahora que se da dos días después en que se salva el presidente de la vacancia, se cambia casa por casa. El Congreso iba a mandar a su casa al presidente, el presidente evidentemente mandó a su casa a Fujimori en cambio de que a él no lo manden a su casa. Pero que tenga una evidencia, que tenga una sospecha de que hubo este tipo de acuerdos no me consta. Yo hablé con Mercedes Arados en el curso de la sesión en que se veía la vacancia y ellos estaban exhortando a las bancadas que por la democracia no se debería votar a favor de la vacancia. Era una negociación absolutamente válida y irregular, pero de ahí también he leído de que el presidente a tres personajes que salieron a defender la vacancia, les ofreció que no iba a indultar. Les aseguró, digamos. Exactamente. Y luego él hace esto 48 horas después. Yo creo que la historia lo dirá. Pero creo que una institución que todavía se mantiene en muchas constituciones democráticas como el indulto, especialmente el humanitario, fue opacada por un hecho coyuntural de esta naturaleza, el otorgar el indulto 48 horas después, ¿no? Los diarios dicen hoy que mañana finalmente se va a juramentar el llamado gabinete de la reconciliación. Ha sido, si es que en efecto eso ocurra mañana, ha sido un paréntesis, un limbo bastante largo el que se estableció entre decir por si acaso vamos a cambiar ministros y el cambio efectivo de ellos, ¿no? Es una falta de reflejo del gobierno. Pero a lo mejor no tenía a quién ponerlo. No, yo creo que ser peruanos dispuestos a... Yo creo que los mejores peruanos se ven justamente en esta circunstancia difícil. A nadie llaman... Y son mejores peruanos, en ningún caso van a ser del partido aprista. No, yo lo que sí puedo decir es que yo puedo responder por los parlamentarios, yo soy parlamentario, y yo sí soy institucional. A mí me ha informado, porque yo no soy dirigente, soy militante, el partido me ha informado de que los que somos parlamentarios no podemos asumir función pública, pero el partido tiene 300 mil militantes. ¿Y usted veía bien que gente del partido que no esté en el Congreso asuma funciones en el Ejecutivo? Mire, no se ha dado esa situación, no hay ni siquiera la insinuación de eso, pero creo que, lo que sí creo, mi apreciación personal, si ya nosotros nos han ganado democráticamente la vacancia, si el indulto, los que están en desacuerdo, ya están en la corte, están promoviendo acciones para que esto se revierta, yo creo que hay que mirar los ojos al país. Entonces, los peruanos están viendo que está paralizada la economía, se está cayendo el empleo, este es un año muy bueno, que se presenta muy bueno para poner en marcha los motores del crecimiento y generar empleo, y nosotros seguimos enredándonos en la lógica de la agenda que nos quiere poner la izquierda, ahora que nos quiere poner una solicitud de vacancia más, las marchas, eso no resuelve el tema del empleo en el país. Entonces, si ya fuimos derrotados en el tema de la vacancia, el tema del indulto está en la corte, hay que poner en marcha las principales medidas que pongan el país en valor, y creo que eso ya tenemos que apoyar. Pero los afanes de reconciliación del gobierno no parecen tener un interlocutor, alguien que quiera en efecto reconciliarse con ellos. Es que el gobierno confunde, el gobierno se ha divorciado con el país, se ha divorciado con el país, entonces necesita reconciliarse con el país, y reconciliarse necesita poner en marcha el gobierno, primero algo que ha sido el gran déficit estos casi 20 meses, no tienen objetivos claros, cada ministro, como le dijeron que era de lujo, se encerró en sus cuatro oficinas y cada uno ha hecho lo que quiere, no hay objetivos claros. El norte está abandonado, el norte está abandonado, en Lambayeque ya llegaron las lluvias, pero no ha llegado la reconstrucción. Entonces, necesitamos poner en marcha los motores de la economía, porque eso al final de cuentas es lo que le genera bienestar y desarrollo a la gente, el empleo, acabar con la pobreza, asumir el reto de recuperar o de disminuir ostensiblemente la anemia que ha recrudecido el gobierno de Humala en este gobierno. Entonces, si vamos a seguir participando en esta confrontación política, que te vuelvo a abacar, que el indulto, está bien, pero yo veo que los titulares son la bronca que hay al interior de la bancada de fuerza popular o del indulto, pero los temas centrales que le preocupan al país son el empleo, y el empleo no se crea con decretos ni con una varita mágica, el empleo se crea aumentando la capacidad productiva del país. Y este año es un año que se presenta muy favorable y creo que así como hemos cuestionado al gobierno en este tema político que es muy sensible, creo que también los demócratas y los que somos de posición responsable tenemos que apoyar para que el país avance. Yo no creo que todo se reduzca al indulto y a la vacancia. Pero claro, las iniciativas desde el Ejecutivo son las que deberían importar, porque han dicho que este es el año de la reconciliación y del diálogo, y el diálogo está muy bien, pero no es un plan de gobierno. Así claro, por supuesto. Pero siempre cuando los distintos gobiernos, y podemos retroceder en el tiempo y veremos que al año, año y medio, cuando se queda sin oxígeno, dicen diálogo, como que esa fuese la panacea. La verdad que, discúlpeme el término, Mario, pero se ha pervertido el tema del diálogo, un mal a lo pervertido. Y ahora, cada vez que el gobierno tiene problemas, reconciliación y diálogo. El diálogo tiene que ser sincero, tiene que ser fructífero, tiene que dar resultados, evaluarlo el resultado del diálogo. Y no puede sustituir la iniciativa del gobierno que pidió el voto para llevar adelante determinado plan y determinadas iniciativas. Exactamente, exactamente, ofrecieron muchas cosas, no se han cumplido, pero ahora estamos en esta situación en la que, fíjate, y te lo digo como político, si nosotros no damos un cambio de timón brusco para reencontrar la política con los ciudadanos, yo creo que al final de cuentas, justo vamos a terminar pagando por pecadores en el tema de la política, porque ya los peruanos ven en los políticos gente, no que les resuelve su problema, sino que les complica sus problemas. Entonces, si hemos puesto en marcha, yo que he apoyado la solicitud de vacancia, que tenga una posición frente al indulto, creo que estos temas hay que dejarlos, que sigan sus cursos, pero ya hay que darle prioridad a la atención de la gente, que es lo... Yo he ido a Lambayeque, los hospitales están abandonados, no ha hecho nada el gobierno en el tema de las carreteras, la Panamericana, un año, y no se reconstruye, se está haciendo algo en vivienda, algo en educación, y de ahí para de contar. Y está bien que Mercedes Arados permanezca en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿es eso viable? Después de que le hicieron decir, sobre todo en el Congreso, el gobierno de Peruanos por el Cambio no negocia el indulto, y tres días después... Mira, yo creo en algo, yo he sido primer ministro, y el primer ministro tiene que tener una atribución fundamental, tiene que ser una persona de confianza del presidente. Si el presidente lo ha ratificado, hay algunos que les gustan y hay otros que no les gustan, pero es su atribución, pues, es como el indulto, ¿no? El indulto a uno no le gustan. Ya, bueno, pero eso lo evalúan ustedes en el Congreso, si les pareciera lo suficientemente inconveniente. Pero ahora, yo creo que, en el caso de Mercedes Arados, tenía tres meses al frente del gabinete, todavía ni siquiera había materializado su solicitud de facultad delegada, no se le ha visto actuar, ha tenido una inconveniencia como esta, pero yo no creo que la descalifica para que pueda ella remozar un gabinete que tenga, básicamente, no personas que estén, como se ha dicho, que vengan del mundo tecnocrático, sino gente que tenga muy claro cuáles son los objetivos generales que tiene el gobierno, y en función de eso trabajen, en función de eso trabajen. No podemos ver ministros del interior que contradigan la política del ministro de Economía, porque eso genera confusión en el país. Entonces, ya el presidente ya definió que Mercedes Arados no se quede. Entonces, hay que esperar que arme un buen equipo ministerial y que fundamentalmente estos ministros se pongan pelos zapatos y se vayan al norte del país, al interior del país. ¿Y se van a quedar ustedes igual de conformes si el presidente decide que el ministro de Agricultura continúe en su cartera? Personalmente, te digo lo siguiente. Personalmente, mi apreciación, no lo he consultado con mi bancada. Pero si dejan al ministro de Agricultura, al día siguiente yo reactivaré la moción de interpelación. Bueno, entonces, no todo se abasó con que el presidente señale su adquiescencia de que determinado ministro permanezca en un cargo. En el caso de Mercedes Arados le parece bien, en el caso del ministro de Agricultura no le parece bien. Así es. ¿Sabes por qué? Te lo digo por lo siguiente. Porque yo respeto las atribuciones constitucionales, pues. Yo no le puedo decir al presidente que cambia la primera ministra. Sí. Pero el ministro de Agricultura es el más cuestionado de la reconstrucción. Ya a él lo salvó la campana. Un día antes de la vacancia se debió ver la interpelación y la admisión de la interpelación tuvo casi 80 votos. Entonces, si el gobierno no corrige, para eso está el parlamento, para hacer la corrección constitucional, ¿no? Y así como en el caso del ministro de Agricultura, ¿hay algún otro ministro o ministra cuya salida le parezca... Se cae de madura. De salud, por favor. Mándale los hospitales, las postas en el norte, los están abandonados. El ministro no creo que ni conoce Chiclayo. Y pasarlo a defensa, como se ha especulado... Esa es una responsabilidad que tendrá que asumir el gobierno, pero el solo hecho que lo saquen a defensa es una muestra de que el gobierno está reconociendo que ese sector... Agricultura, salud, algo más. No, y los cambios que se están haciendo por las renuncias que han habido por el tema del industrio... Inevitable, defensa, bueno, interior ya cambiado y cultura, tiene que entrar un nuevo ministro. O sea, eso es inexorable. Ojalá que los que entren en cultura puedan trabajar coordinadamente con ambiente para evitar que los proyectos que se van a hacer de la reconstrucción no sean parados por opiniones de medio ambiente, de cultura, que se han vuelto más bien un obstáculo para la ejecución presupuestal en las obras de reconstrucción en el norte del país. Te cuento un ejemplo. En Lambayeque se iban a renovar las redes de agua y desagües después de 50 años. Hace 50 años se hizo la obra y lo que se iba a hacer era renovar esas redes. Ahora resulta que el Ministerio de Cultura dijo que en esa zona no se puede hacer zanjas porque son restos arqueológicos que no se pueden tocar. ¿Cómo hace 50 años se hizo la agua y desagua y ahora no se puede hacer? Entonces había que condenar al pueblo de Lambayeque a que no tenga agua y desagua. Entonces esas inconveniencias, falta de coherencia y de tener claros los objetivos es lo que el gobierno tiene que corregir. Muy bien. Muchas gracias a Javier Belaje de Esquim por esta conversación. Nosotros nos vemos mañana aquí en D6 a 9. Buenos días.